Lo mejor que te puede soñar es que te va a llamar Y lo mejor que puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo no lo puedes negar Y lo mejor de mi vida es tu hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás de mi eso lo puedo jurar Inolvidable así me dicen mis ex amores Abortunada y sin que te ofendras Tengo cariños que si son mejores Inolvidables no son mejores Corre escondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones ¿Catamos chido o no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás de mi eso lo puedo jurar Inolvidable así me dicen mis ex amores Abortunada y sin que te ofendras Tengo cariños que si son mejores Inolvidable así me dicen mis ex amores Abortunada y sin que te ofendras Tengo cariños que si son mejores Inolvidable así me dicen mis ex amores Enolvidable así me dicen mis ex amores Con nuestra bonita y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones